Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo! La Escuela Sabática y la Reunión del Culto ocupan solo una parte del sábado. La parte que queda para la familia puede abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado. Mucho de este tiempo deben pasarlo los padres con sus hijos, explicándole a sus hijos por qué fue instituido el sábado. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. Lección 3 para el sábado 10 de julio, titulado Las Raíces del Descontento. Es un espíritu perverso el que se deleita en la vanidad de las obras propias, el que se cacta de sus excelentes cualidades, que trata de hacer aparecer a los otros como inferiores a fin de exaltarse a sí mismo, pretendiendo más gloria que lo que el frío corazón está dispuesto a dar a Dios. Los discípulos de Cristo oirán las instrucciones del Maestro. Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros como Él nos amó. La religión está fundada en el amor a Dios, el cual también nos induce a amarnos unos a otros. Está llena de gratitud, humildad, longanimidad. Es abnegada, tolerante, misericordiosa y perdonadora. Santifica toda la vida y extiende su influencia sobre los demás. Los que aman a Dios no pueden abrigar odio o envidia. Mientras que el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás no simplemente porque se recibirán favores de ellos, sino porque el amor es el principio de acción y modifica el carácter. Gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyaga la enemistad y eleva y ennoblece los afectos. Este amor no se reduce a incluir solamente a mí y a los míos, sino que es tan amplio como el mundo y tan alto como el cielo y está en armonía con el de los activos ángeles. Este amor, albergado en el alma, suaviza la vida eterna y hace sentir su influencia en todo su alrededor. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 221. Procura ser un árbol de hojas perenes. Lleva del ornamento de un espíritu humilde y tranquilo que a la vista de Dios es de gran precio. Atesorar la gracia del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Este es el fruto del árbol cristiano. Plantado junto a los ríos de agua, siempre da fruto a su tiempo. Comentario bíblico, tomo 3, p. 1160. Ante vosotros hay dos caminos, el camino ancho de la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho, podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo, pero aquellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso y el pecado que tan fácilmente nos acosa. ¿Cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleva a la muerte eterna o el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad? Nunca hubo otro tiempo más solemne en la historia del mundo que este en el cual vivimos. Nuestros intereses eternos están en juego y debemos despertar a la importancia de asegurar nuestro llamamiento y elección. No nos atrevamos a arriesgar nuestros intereses eternos en base a meras probabilidades. Debemos estar resueltos a perseverar. Lo que nosotros somos, lo que estamos haciendo, la conducta que adoptaremos en el futuro, son todos asuntos de gran importancia y no podemos permitirnos ser descuidados, indiferentes y despreocupados. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿Qué es la eternidad para mí? Van nuestros pies por la senda que conduce hacia el cielo o por el camino amplio que lleva a la perdición. Nuestra elevada vocación, página 10. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.